Están paralizados los trabajos de construcción del nuevo hospital San Vicente de Paul, sin que las autoridades de obras públicas hayan ofrecido alguna información de por qué no se está trabajando en una obra que según el gobernador de la provincia de Duarte, tiene fecha para ser entregada. Bueno, la verdad que no tenía conocimiento de que esos trabajos estaban paralizados ahí. Y no sé cuál es la razón, me gustaría que me dieran la oportunidad para nosotros investigar porque hay un compromiso de que ese hospital se entregue en noviembre, diciembre de este año. Y entonces pienso yo que no debería estar paralizado en su trabajo. No sé qué es lo que está pasando. La verdad es que es extraño de que una obra de tanta importancia, donde el presidente ha puesto todo el interés para la terminación de su trabajo, y entonces que estén paralizados. La verdad es que no tenía conocimiento. Juan Antigua Javier también se refirió a un operativo preventivo que iniciara este miércoles en San Francisco de Macorís. En el transcurso del día de mañana, se van a, por instrucciones del presidente de la República, se van a hacer cuatro operativos médicos simultáneos aquí en San Francisco de Macorís y su distrito, hasta el domingo. Son cuatro días, cinco días de operativo médico que vamos a tener en San Francisco de Macorís. Y aparte de operativo médico, donde van a estar su medicamento gratis y también operativo odontológico, etcétera, etcétera, donde también se van a hacer algunas remociones de piezas e implantes, de algunas piezas que le estén faltando a algunos ciudadanos o ciudadanas. Y aparte de eso, también se va a hacer en esos cuatro o cinco días también corridos, se van a hacer una labor de limpieza de la ciudad, en vista del dengue y esas enfermedades y cosas que hayan por ahí. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.